Bueno, continuamos con más noticias, seguimos hablando del COVID-19, su paso por Sudamérica, nos vamos a Chile, ya que se ha notificado por parte de autoridades tanto del gobierno central como de salud de este país suramericano, nuevos casos, y esto definitivamente sí es algo preocupante en el sentido de la cantidad, estamos hablando de 300 nuevos casos de coronavirus positivos COVID-19 y la cifra total se eleva a 1610 infectados en los últimos días, con un total de 5 personas fallecidas, esto es lo que nos ha arrojado en este momento por parte de las autoridades de este país suramericano, quien ve con preocupación definitivamente el alarmante crecimiento, asimismo también en Argentina, siempre en Sudamérica, se suma un nuevo muerto, lamentablemente una nueva víctima del COVID-19, aparte de los 37, 40 casos más que se han sumado en las últimas horas, lo cual pone a Argentina que tiene una cuarentena obligatoria a extremar sus medidas de higiene, sus medidas sanitarias, su cierre de fronteras y por supuesto la aglomeración de personas. Chile y Argentina con nuevos casos y nuevas víctimas mortales.